A Jaime Hernández, no sé si ya lo tenga don David, México está en peligro y es una democracia a punto de caer, dice Felipe Calderón, hijo de la chingada, eso es lo que es Felipe Calderón, nos dejó el país bañado en sangre, tenía un super policía haciendo negocios con los narcos y dice que esta democracia mexicana, la que ve primero por los pobres, está a punto de caer, fue en un foro junto a expresidentes de América Latina y señaló que México es uno de los países que más ha retrocedido por los ataques del presidente contra las instituciones, perdónenme, me he portado últimamente muy decente, pero que chingue a su madre Calderón. Y muy admirado, y por ejemplo, la que la señora señora mencionó, en los índices de libertad, que es de frijos a los de otros, hay países que América Latina quiere retroceder, uno de los países que más ha retrocedido de América Latina es México, ¿por qué? Porque sus instituciones están bajo ataque constante del presidente de América Latina, porque desde el estado se ha reconstruido ilegalmente y contra la constitución y la ley, un aparato de polémica, una maquinaria electoral que usa las cosas públicas, que usa empleados públicos, para construir y apoyar descansamente, con dinero público, la campaña de la candidata oficial del próximo gobierno de México, porque además se han saqueado los tiempos de polémica, los que fueron empleados técnicamente. A ver, a ver, don David, perdónenme usted que le pregunte, ¿son fallas de origen? O a ver si tenemos un mejor audio, porque creo que de aquí se va a pronunciar también el querido Jaime Hernández, larga trayectoria como periodista, y además gran amigo de Sin Censura, también crítico de este payaso llamado Felipe Calderón. Déjenme ver si tenemos por ahí un mejor audio de lo que dijo en este foro con expresidentes de América Latina, el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón de Jesús, enojosa diría el estimado querido Gerardo Fernández Noroña, a ver si nos ayuda don David con, o son fallas de origen, ustedes díganme allá en los estudios, vamos a ver si, vamos a ver si tenemos otro clip que puedan compartirnos nuestros compañeros de producción, don David, mi querido Jaime Hernández, mientras nos tienen listo este video en el equipo de producción, extrañamente sale así, después de que lo descargamos, pero bueno, dice Felipe Calderón que vamos dando pasos hacia atrás, que está en peligro la democracia, no cabe duda que hay de payasos a payasos y sinvergüenzas a sinvergüenzas, y luego está Felipe Calderón, ¿cómo estás maestro? Muy buen día querido Vicente, pues sí, alcancé a escuchar, alcancé a escuchar algo de lo que ha dicho Felipe Calderón, yo creo que desde hace ya tiempo Felipe Calderón decidió convertirse en la punta de lanza de una revuelta, de una conspiración de la derecha dentro y fuera de México para tratar de socavar primero al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora tratar de evitar a toda costa que Claudia Sheinbaum llegue al poder. En su mensaje Felipe Calderón insinúa, sugiere que la próxima elección en la que va a estar como candidata de Morena, Claudia Sheinbaum va a ser una elección de Estado, que se han echado mano de recursos del Estado, y en fin, un discurso que realmente no tiene que ver nada con la realidad, porque en este mensaje lo que hace Felipe Calderón es denunciar que en México la democracia ha retrocedido, que prácticamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se echó con todo el aparato, con todo el poder, y a todos los mexicanos nos consta que esto no es realidad, ¿por qué? A ver, si el presidente ya se hubiera hecho con todo el control del poder, no tendría el continuo desafío, por ejemplo, del aparato judicial, con norma piña a la cabeza de la Suprema Corte, no tendría el continuo desafío, los insultos, los vituperios de la oposición desde el PAN, con estos reiterados actos de protesta desde el Congreso, o las imágenes de una Xochitl Galvez protestando a las afueras del Palacio Nacional, o líderes de la oposición mentándole hasta la madre, o el expresidente Felipe Calderón, digo, Vicente Fox también mentándole la madre. Yo creo que a todos nos consta cómo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se ha gozado la oposición, la prensa, incluso los más fervientes, los más acérrimos adversarios de Andrés Manuel López Obrador desde la prensa, como Carlos López de Mola, Raimundo Riva Palacio, en fin, Ciro Gómez Leiva, todo este cohorte de plumíferos que todos los días despotrican, insultan, amenazan al presidente, se ha dado en un clima de libertad absoluta. Hoy no hay un solo político en la cárcel, no hay periodistas en la cárcel, no hay nadie que se haya visto obligado a autoexiliarse al extranjero, ¿no? Así es que, y yo creo que Felipe Calderón sigue siendo Felipe Calderón, no hay que olvidar que el propio Felipe Calderón es producto de una elección fraudulenta, llegó al poder después de haber robado un proceso electoral. Así es que, y yo creo que, pero él va a insistir porque no es la primera vez que Felipe Calderón suelta este tipo de patrañas, no hace mucho, él dijo que la derecha y la extrema derecha tendrían que hacer algo con México, como si los mexicanos fuéramos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. Él aseguró que la derecha tendría que, estaba obligada a hacer algo, algo que compartió con Mario Vargas Llosa, con todos estos mandatarios de la derecha de América Latina y de Europa, dicen, tenemos que hacer algo porque la izquierda nos ha ganado el terreno, nos ha comido el terreno en América Latina, y tenemos que hacer algo porque la izquierda está muy bien organizada, tiene al foro de Sao Paulo para organizarse, y nosotros la derecha no tenemos casi nada. Así es que, y desde ese momento Felipe Calderón, ha intentado, ha intentado a duras penas, convertirse en referente de la derecha en América Latina. Pero lo cierto, Vicente, es que no ha conseguido que aumente su feligresía, no han conseguido, Felipe Calderón, que aumente a sus seguidores, sus acólitos, eso sí, lo que ha hecho Calderón sigue tirando línea, sigue financiando a políticos del PAN, alertándoles, espoleándoles para que caigan un día así y otro. Dime, dime. Oye, además de llamar la...